¡Hola chicos de chicas de youtube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, yo soy Tomizik Y bueno, hoy les traigo el quinto episodio de la serie Supervivencia y ahorita estoy enojado Dirán por qué, es que ya estaba grabando el quinto episodio, pero me di cuenta que no sé qué le pasó a la capturadora Que me lo grabó con los colores raros, qué onda, qué me pegó, qué onda, no hay nada ¡Oh, de allá! Les digo, me lo grabó con los colores como, no sé cómo decirles, todos revueltos y así Y ya tenía el episodio hecho, y en el episodio, miren, este es el castillo que hice Chequen, en el episodio hice también todo esto Ya lo vi, estaba grabando y todo, miren, hasta tengo todo esto Se me acabó la comida Les comenté que... Ya se me olvidó Ah, sí, les comenté que me morí Ya tenía todo de hierro, o sea, las armas, todo eso Pero me morí lejos de aquí, ya no supe dónde quedaron Y pues valió Y... Y ahorita checando que grabó mal y ya tenía el episodio Les había mostrado todo el castillo, ya cómo quedó, los cambios que le iba a hacer Y ya de que no manches Me quedé, no Ahorita esto estaba casi gritando Pero bueno, entonces tengo que grabar otra vez esto Y bueno, empezamos por acá Vamos a empezar entonces haciendo la casa La casa dentro del castillo que... Todo esto lo voy a modificar Y dieran por qué Porque voy a poner ventana aquí Y pues estoy viendo Ventana de 3 Bueno Y esto aquí Va a tener como... De esas... Bueno, agua Para ser más claro Dos Quito dos Quito dos Dos, no tres Que estúpido Pero bueno Ya mejor ni me enojo Ah, estuvo feo hermanos manches Que hueva Y bueno Déjenme ver también Cómo sería todo esto Seguro ya tenía el episodio hecho Ya nada más quedaba editarlo y ya Ay demonios Pero bueno Ay, como Como les dije en el cuarto episodio Den like Y me como el pollo Así que esta vez va a ser de necesidad Comerme el pollo No manche Me voy a comer esto Por lo de mientras Come A ver Y les decía que... Bueno Les decía en ese episodio Que si no veían videos Tantos videos a la semana Era pues porque Estoy en escuela Y todo eso Pero si verán Bastantes episodios O Videos de cualquier cosa En En ¿Cómo se llama? Ay coño Los fines de semana Perdón Es que se me van las palabras Ya las tengo Pensadas Pero se me van Entonces pues Por acá Matamos este pollo Pollo perdona Pero es por comida Me muero Pero no me importa Oh coño Que te mueras Bueno Lo bueno es que voy a grabar Este episodio Otra vez Porque En el otro La verdad no estaba haciendo nada Al principio Y hasta después Empezó a construir eso No Estaba de un lado Para otro Pero No manches Y también Tengo que cambiar esto Porque no salió bien Bueno Para que va a estar La puerta Ah ok Cambio esto Cambio esto Si está cambiando Cambio esto Pongo esto Pongo esto Esta Pongo esto Me alcanzó Coño Quito esto Pongo esto Y pongo esto Pero bueno Qué feo Fue perder El episodio A ver Por acá Quito esto Falta un buen Por quitar La tierra invade Pero bueno No sé ni qué hacer Entonces Juro Ya tenía todo hecho Pero Ya no hay que Quejarme Mejor Meto todos los pollos Saco este Me lo como Ya Y bueno También he hecho Esto Entrar Lo ven Está genial Me tardé mucho Ya que solo tenía Una cubeta Toda la tengo Acá llena de agua Creo que sí La tengo acá O la dejé En el otro cofre Ah no Si ahí está Pero bueno Vamos a abrir esto Y esto Vamos a sacar esto Me da más Experiencia Ya voy para los Ah ya llegan los 27 Tomo esto Guarro esto Lo estoy Perfecto Y bueno pues Tengo que estar Casi Dos días después Reseteando Mi teléfono En el Hard Reset Si Es feo La verdad Porque pues Bueno Es que Este no lo quería Pero bueno Tenía no sé qué hacer Iba a construir la casa Pero ya me dio hueva ¿Saben qué? Hoy nos iremos a minar Si No sé cuánto Dere el episodio Pero hoy nos iremos a minar Porque es el mino No 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 es cierto Entonces Déjenme ver Dónde minar Y ahorita No sé si me escuchan Como agotado Y todo eso Pero es porque Pues acabo de llegar De la escuela Y Qué hueva ¿Cómo es? Y vamos Y también quiero Obtener comida Porque Luego la Que vio más De aves Creo que se llama así Aves No me acuerdo La verdad No conozco casi Nada de los árboles Pero bueno Si me llevo Unos saplings De estos Estaría bien Así que Vamos a quitar Bueno Voy a quitar Estos dos Y espero Que caigan Safflings Para poder Plantar en mi casa Quiero tener Un árbol De todo tipo Ahí en mi casa Se ve como Un jardín De Pues de árboles ¿No? Bueno En el castillo Porque Afuera del castillo Más bien Porque Adentro No cabrían Y más Porque está El bloque De camino Pero Bueno Vamos a checar Si caen Safflings Safflings Si tengo Safflings No tengo Safflings Que la verdad No quiero ir a minar Y luego se está Haciendo de noche ¿Saben qué? Por acá dejamos el episodio De que no fue lo mejor Pero Es que ya lo tenía hecho Ya estaba bien Y todo Pero bueno Espero que les haya gustado Si te gustó Por favor Comparte Suscríbete Da like Y comenta Si te gusta esta serie Como ¿Qué te parece mi canal? Y si eres nuevo Por favor Pásate por el canal Ya que He subido más videos Y nada chicos Espero que les haya gustado Tragedias Perdón Pero bueno Soy Tomisig Y Me despido aquí Así que Bueno No me despido aquí Ahogándome ¿Qué onda? Adiós Me equivoqué de botón Ahora sí Adiós No me despido aquí Gracias.